Y vamos a comenzar con la ciudad de Roldán, hablando de instituciones deportivas, hablando de los clubes tan importantes en la vida social de cada una de nuestras localidades y por supuesto de las familias donde pasan mucho tiempo dentro de ellas. En la ciudad de Roldán estuvimos visitando el club independiente, dialogando con uno de los integrantes de la comisión directiva, Martín Gallastegui, que nos comenta sobre la adhesión a un programa, Hay Equipo, es un programa del área de deporte de la Nación, allí donde se van a otorgar becas a los chicos que sean beneficiarios, los padres, de la Asignación Universal por Hijo. Allí nos comenta que es un trámite muy sencillo, tienen que acercarse los días que hay práctica en el club por la tarde y poder presentar toda la documentación necesaria. Además, nos comenta el gran presente del club independiente, claro, recordemos que durante mucho tiempo estuvieron trabajando para poder levantar todas las instalaciones, para poder realizar la personería jurídica, para que puedan participar de estos programas tanto nacionales como provinciales, pero también los acuerdos que se vienen realizando con otras instituciones deportivas, que eso también es lo importante, que es crear lazos. Nos adelanta y nos cuenta también sobre el convenio que habían firmado tiempo atrás con el Club Esporma. Sí, por suerte arrancamos un año muy modito, junto a la comisión directiva, que es la encabeza de nuestro presidente, que es el Luki Calleboa. Bueno, tuvo el convenio con Esporma, diferentes avances que tuvimos, un año muy próspero con todo lo que son las divisiones infantiles de fútbol, el espacio de la Escuela de Formación de Boxeo, que se viene desarrollando con el profe Pablo a la cabeza. Y bueno, ahora lo que hicimos fue adherirnos al programa nacional de Hay Equipo, que es un programa de misterio de deportes de nación, el cual lo que hace es asignar becas deportivas a los niños y niñas que cobran la Asignación Universal por Hijo. ¿Cómo sería la metodología, digamos, para inscribirse en este caso? Nosotros lo que hicimos como club fue inscribirnos en el programa, dimos una cantidad de cupos que va de la mano con la cantidad de chicos que podemos tener por categoría, no es una cuestión de que los chicos tienen que jugar todos. Tenemos 15 niños y niñas por categoría, lo que hablamos estrictamente de fútbol infantil, porque el beneficio es para ellos, digamos, tienen que ser menores de edad que cobran la asignación. Y pusimos 60 cupos a disposición y lo que hacen la gente es ingresar por la aplicación de ANSES, busca el EIMOTIL, lo que dice estrictamente hay equipo, ingresa y ya te deja buscar por localidad, buscan Roldán, buscan club independiente y ya no hacen la solicitud del cupo para que los chicos puedan venir, los chicos y chicas, por supuesto, puedan venir a practicar el club. Qué bueno, Martín, que puedan contar con esto para la bienvenida de más chicos, ¿no es cierto?, aquí al club y en este caso para venir a entrenar fútbol. No, por supuesto, más solo fue una novedad cuando salió el programa, porque nosotros ya, por decisión institucional, hay muchos chicos y chicas que están acá de forma becada, porque obviamente no pueden afrontar la cuota de los padres, o a veces tienen dos o tres chicos jugando en el club y no es lo mismo pagar por uno o pagar por varios, entonces se generaban becas deportivas de forma institucional, lo cual obviamente caía en costos del club. Cuando sale este programa realmente es muy interesante porque evita que el club incluya esos gastos, o sea, garantiza como la cuota no paga la persona, la paga el Estado y también nos permite y nos habilita a abrir más espacios, porque obviamente todo club tiene becas limitadas, no le puede becar a todos los chicos porque sin la cuota de club no funciona y esto nos permite que al tener mayor capacidad de becar niños y niñas del barrio, que sobre todo los que no pueden afrontar la cuota, se puedan sumar más chicos a hacer deporte. Martín, otra de las novedades que me comentaba fuera de micrófono es el tema de cambio de luminarias para la cancha. Sí, el año pasado hay un programa de provincia que se llama Clubes Más Iluminados, nosotros hicimos la presentación para cambiar la mitad de las luminarias de la cancha, eso gratamente nos comunicaron hace menos de un mes que fue aprobado y el otro día estuvimos en C de Gobierno firmando el convenio, eso lo que nos permite es comprar las columnas de metal, que hoy por hoy tenemos las columnas que siempre tuvo la cancha, que son de madera, que con los años se van rompiendo, se van percudiendo, se van cayendo, entonces la idea fue cambiar todo por columnas nuevas de metal y eso sumado a ahorros que viene haciendo el club, más lo que son los ingresos por el convenio que hicimos con el club Sporman, lo que vamos a hacer es cambiar todas las luminarias de la cancha, así que estimamos que más o menos en 30 días ya tendremos haciendo una pequeña inauguración de lo que van a ser las nuevas luminarias de toda la cancha de once. Por último me quedaba con el tema del convenio que hicieron con Sporman, ¿no es cierto?, a ver unas palabras, porque eso la verdad es el clásico, estamos hablando del clásico acá de la ciudad de Roldán y ese tipo de convenio, la verdad dentro de una, a ver si lo hablamos, magnifica un poco el deporte, la unión, ¿no es cierto?, esto de la amistad entre los clubes, para de alguna manera prestarle las canchas, alguna palabra, alguna reflexión al respecto sobre esto. Sí, eso me parece que fue un ejercicio en común que hicimos entre ambos dos clubes y también obviamente con los otros clubes que integran la red de clubes que fundamos el año pasado, donde la filosofía fue empezar a trabajar sobre en qué te puedo ayudar y no en qué necesito de la otra parte, y un poco digamos ese espíritu se sobrepuso a toda esta cuestión folclórica de cierta rivalidad que existió desde los alboros de los clubes, pensamos que nosotros cumplimos 70 años este mes y también el club Sporman tiene la misma antigüedad, entonces hoy por hoy pensar en clubes que fueron rivales en un deporte, que es fútbol, puedan trabajar de forma mancomunada, ayudándose uno al otro y que la colaboración de uno ayuda a crecer al otro, nos parecía que era algo para poner en valor en el marco de la ciudadanía de Roldán y también para ponerlo de ejemplo de que si dos clubes que fueron rivales históricamente hoy pueden trabajar de forma conjunta para cumplir los objetivos, nos parecía que era algo que la gente lo podía apreciar de la manera en la cual está siendo apreciada. Todo lo que nos han hablado, nos han felicitado por el convenio, las comisiones están muy conformes y realmente lo que se ha puesto en papel se está llevando a la práctica de una excelente manera.